Música Hola mi gente que tal, hoy vamos a hacer una nueva video de reacción al tema titulado Babies de Mirko en si, ya sabemos que Mirko en si ha estado un poco desaparecido De subir contenidos a la plataforma de YouTube y así que yo te invito a que lo vayas a seguir en Instagram Para que estés más pendiente de los trabajos que viene realizado Mirko en si Nada mi gente, vamos a ver la video de reacción, te pido que te suscribas a mi canal Que actives esa campanita y que demuestre ese apoyo dejando tu like Activo mi gente, el talento ecuatoriano, pues recién me lo recomiendo a YouTube Yo recién vengo a entrar, recién vengo a entrar a la plataforma y dije vamos a video reaccionar Porque este es uno de los temas que lo estaba esperando ya que se venía con un trabajo nuevo Pues bien, vamos a ver que hay de nuevo con Mirko en si Por aquí vamos a ver un poco de la descripción Por aquí también te voy a estar dejando el link del video oficial para que lo vayas a chequear Vamos a ver la grabación de Mr. José, artista Mr. José Master, Bernard Producer Bernard si parece que lo he escuchado, no sé En alguna de las producciones de los videos que se hace actualmente de algunos de los artistas urbanos La verdad lo he escuchado Pero no lo conozco en si al productor Vamos a ver, artista Joveni, producción audiovisual de Brenix De Brenix no, nada que ver Por aquí vamos a ver también si lo seguimos en Instagram Y vamos a conocer un poco de su trabajo El artista Joveni, yo soy de Brenix Ah bueno, aquí dice Baby's Mirko Exi Pero bueno, no sé por qué tiene otro nombre Uno más de Mirko Exi en la puta casa Mera, dímelo Bernal, mera dime Josh Estamos activos en la puta casa Bueno, es algo que tengo que de verdad No sé a quién se quiere parecer ese estilo puertorriqueño Pero vamos a ver el flow Y uno de los artistas que viene ya desde Por aquí los comentarios, otro level Bendiciones manito, duro mi bro Quieren aparentar o quieren aparecer el léxico de los puertorriqueños Vamos a ver Bueno, no estoy en contra de eso Pero no me gusta ese tipo de léxico Hay que resaltar lo nuestro Y bueno, vamos a ver, vamos a ver Mi gente, vamos a darle play Déjame ver si le subo un poco más el volumen Está todo subido Ya Vamos, 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 vamos A ver En realidad no sé En realidad no sé dónde viva Mirko en sí Pero no es de Guayaquil específicamente Pero sí en un lugar desde las playas También destaca mucho en su página de Instagram Las publicaciones del tipo, este tipo de surf Playas, skate Muy amante a ese tipo de hobby, deportes Y también uno de los pasatiempos Que yo digo el freestyle también Vamos a ver con qué nos viene Mirko Tengo cuatro baby que me están llegando Y la quinta puta ya me estaba llamando Porque soy el duro que le da la lana El cuello me brilla sin usar las cubanas Es tanto talento que me estoy llenando Y ningún estudio que me estaba apoyando Uy, ay, 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 ay Empezamos fuerte Mirko en sí Empezamos fuerte Uy, ay, 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 ay Uy, ay, 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 ay Vamos 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 Uh Uh Ay, 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 ay Quién será tantas barras Y tantas barras pesadas Líricas buenas de Mirko en sí Que está repartiendo No me equivoco Y no me equivoqué Desde ya le voy a estar diciendo Que el talento ecuatoriano Se nota Solamente Como dijo Como dijo Terry D.C. Solamente falta code Y apoyo de ustedes En el tema Code con Witt Así que ya saben mi gente Vamos para adelante Durísimas las barras de Mirko en sí Que el talento ecuatoriano Que lo hicieron Que me estoy llenando Y ningún estudio Que me estaba apoyando Será que las patas Le estaban temblando Tiempo en la música Y nada está anagrando Tengo un paletero También agua Yerro Yerro Las baby Llamando Desde el extranjero Que no pone Pero Y se lo mete entero Con mi talifa En la playa Varadero Yo tengo Los cuerpos Estando el TikTok Con el iPhone 13 Y tirando el diploma Porque soy el homi que les da traición, loca tú te pones efecto del condón, tengo cuatro baby que me están llegando y la pico un coro cabrón, ese coro está pegajoso está duro, está a otro nivel, Virko activo, con Mirko en sí, vamos a ver calla me estaba llamando porque soy el duro que le da la gana, el cuello me brilla sin usar las cubanas, de tanto talento que me estoy llenando, de ningún estudio que me estaba apoyando, será que la pala le estaba temblando, tiempo en la música y nada están logrando oye tú sabes quien yo soy el Mirko en sí en la puta casa activo en la puta casa activo el tan verdadero y falas y son mentiras el Mirko en sí activo el Mirko apoyándolo desde la perla urbana, Guayaquil activo sonando por todos lados Mirko en sí en la puta casa talento ecuatoriano, barras duras tirando y representando como es Mirko muchas bendiciones felicitaciones mucho flow vamos a seguir para adelante y nada mi gente brinden ese apoyo activando esa campanita dejando su like su comentario suscribiéndose al canal y compartiendo así que ya saben no les cuesta nada no les cuesta mucho vamos a apoyar el talento vamos a ver como termina el video Mirko en sí en la puta casa brother bueno mi gente esto fue todo este fue toda esta video reacción pero buen trabajo buen contenido buena lírica buena música buen beat buena producción buena producción musical audiovisual buenos artistas buen artista así que nada muchas bendiciones cuídense mucho conmigo será en un próximo video reacción así que también suscríbanse y apoyen 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 en un próximo video reacción conmigo 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 en un próximo video reacción